Luego de un diagnóstico de situación, un levantamiento que tenemos, el Colegio Médico Dominicano, Provincial Hermanas Mirabal, la Presidenta, nosotros en nuestra condición de asesor de esta directiva y de la Junta Directiva Nacional, un diagnóstico de situación que nos lleva a la infeliz situación de que no tenemos la posibilidad de trabajar sobre todo el área crítica, que es el área quirúrgica. Recuerden ustedes que para hacer una cirugía, una cesárea, para hacer una operación, se necesita un binomio, anestesia o anestesiología, más el cirujano en cuestión. Entonces se necesitan una serie de equipos y de insumos y de material gastado. No lo tenemos ahora mismo. Eso no garantiza la vida de nuestros pacientes. Entonces no podemos, hace años, ya que venimos en crisis, pero estábamos tratando de sortearla. Y haciendo todo, ingentes esfuerzos por mantener los servicios. Pero lo que detonó o empeoró la situación es que prácticamente no tenemos ni siquiera lo básico para hacer las cirugías. Entonces, como ustedes saben, el médico, el personal de salud, como cientista, como científico, necesita herramientas para trabajar. Nosotros estamos demandando de nuestras autoridades lo básico, lo mínimo, lo mínimo. Nosotros no queremos cohetes nucleares ni queremos ojivas nucleares. Queremos máquinas de anestesia, aspiradores, queremos electrocauterio, queremos climatización, áreas quirúrgicas limpias, asépticas, donde las pacientes no se infecten. Y su condición humana esté garantizada. Y la estabilidad laboral y la seguridad y la bioseguridad de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, esté garantizada. ¿Qué tanto ha visto usted de las autoridades inmortalas de las soluciones tecnológicas? Indiferencia total. Indiferencia. Las únicas autoridades que han estado con nosotros todo el tiempo es la directora del hospital, la doctora Brenda Camilo, que ha hecho ingentes esfuerzos por darle salida a algunas cosas pequeñas, pero del nivel regional absolutamente nada. Indiferencia total. La dirección, los servicios regionales de salud, con asiento en el nordeste, regional 3, se han hecho indiferentes y nunca se han reunido con nosotros. A nivel central del SNS, Nelson Rodríguez Monegro nunca ha venido a este hospital a trabajar. Ahora, a hacer turismo interno, sí, o a pasar por el frente, pero nunca ha venido a una reunión de trabajo con nosotros. Y desde el punto de vista político, las autoridades políticas de la provincia de Manas Mirabal entienden a ser legisladores. ¿Tenemos un senador médico? ¿No se preocupaban por si no? Más que un senador médico, tenemos un ex ministro de salud pública, que fue ministro de salud pública ocho años, y manejó todo el dinero del mundo por presupuestos, por grandes presupuestos y grandes inversiones en salud. Este hospital quedó a medio calle, fue intervenido en esa gestión y no se concluyó. Pero también tenemos un ex vicepresidente de la república, que es médico, y es miembro del comité político, y fue senador de la provincia, y fue ministro de muchísimas cosas. Y ni siquiera entra al hospital, porque no le interesa.